Son las nuevas creaciones musicales de los reyes del Perú Con el encanto y la voz de la hermosura cajamarquina ¡Allí tú reyes! Te canta con sentimiento y con mucha pasión ¡Así! Decidiste separarte de mí Decidiste que me quedé muy triste Decidiste alejarte de mí Decidiste, decidiste Decidiste, decidiste Ahora vuelves cuando ya estoy tarde Ahora vuelves cuando ya te olvidé Cuando tengo otro amor, ahora ya te olvidé Cuando tengo otro amor, ahora ya te olvidé Muy tarde mi arrepentimiento Solo te pido de corazón Que encuentres la felicidad que tanto deseabas No me guardes el rencor por favor ¡Sé feliz! Decidiste separarte de mí Decidiste que me quede muy triste Decidiste alejarte de mí Decidiste, decidiste Decidiste, decidiste Ahora vuelves cuando ya estoy tarde Ahora vuelves cuando ya te olvidé Cuando tengo otro amor, ahora 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 ya te olvidé Por tus mentiras yo no sufres, sufres por mi amor Ahora es muy tarde, hoy vivo muy feliz Por tus mentiras yo no sufres, sufres por mi amor Ahora es muy tarde, hoy vivo muy feliz Por mi mala cabeza, ando llorando y sufriendo Adiós, adiós y para siempre Por tus mentiras yo no sufres, sufres por mi amor Ahora es muy tarde, hoy vivo muy feliz Por tus mentiras yo no sufres, sufres por mi amor Ahora es muy tarde, hoy vivo muy feliz Para nuestros amigos de Constructora Lara En Trujillo, Demoteo Lara, con mucho precio Que baile, que baile, el Pisa Diablo Erick Vázquez, y toda la linda gente de San Miguel San Pablo Asi, 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 Asi Torres Yo soy Ronnie